Hoy es un día de gran relevancia para las mujeres en México, es un día que sin duda marcará la vida social, política y democrática de nuestro país. Hoy hacemos realidad la Reforma Constitucional sobre Paridad de Género, misma que permitirá la participación equilibrada de mujeres y hombres en las posiciones de poder y de toma de decisiones en todas las esferas de la vida. Hoy damos un paso firme hacia la igualdad. Desde el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, senadoras, senadores, diputados y diputadas, nos congratulamos de que hoy se dé esta declaratoria. Resultado de la iniciativa de la senadora Kenia López Rabadán de Acción Nacional y de una estrategia plural y que fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Senadores como Cámara de Origen y en la Cámara de Diputados, así como en 22 congresos locales. Y digo 22 porque hace unos momentos me informaron que en Puebla se estaba aprobando, también en Puebla, que es mi estado. Es un honor poder decir que la legislatura de la paridad ha dado respuesta a la paridad, porque en un país donde somos más del 51 por ciento no se puede ni se debe transitar sin las mujeres en las decisiones. Ayer, mientras hacía mis líneas, me preguntaba cómo transmitirles la importancia de esta reforma. Cómo decirle a nuestras niñas que cuando sus abuelas nacieron no tenían derecho a votar y a ser votadas, cómo decirles que sus madres ocupaban lugares sin tomar decisiones. Hoy, hoy será diferente. Por ello, gracias a quienes iniciaron la lucha para darnos la oportunidad de estar aquí. Gracias a quienes siguen trabajando desde diferentes trincheras y a las nuevas generaciones de mujeres mexicanas. Perdón, estoy muy emocionada, es un gran día para las mujeres. Gracias a mujeres en plural, a 50 más uno y a todas aquellas que siguieron puntualmente esta reforma. Porque esta reforma deriva del consenso de todos los grupos parlamentarios, acuerdo que derivó de la voluntad política y que dejó de lado los intereses particulares para sumarse hacia una propuesta que sumó iniciativas. Con esta reforma a nueve artículos constitucionales se aprueba la paridad en todo. Desde los nombramientos de las y los titulares de las secretarías de gobierno federal y sus homólogos en los 32 estados de la república. La elección de candidaturas a diputaciones y senadurías por el principio de representación proporcional y listas regionales. Los ayuntamientos. La postulación de candidaturas de los partidos políticos hasta la integración de los organismos públicos autónomos, además de que se incorpora un lenguaje incluyente. Lo que no se ve y no se dice no existe. Por eso la importancia. Lo anterior se transmite también en una clara visión de las mujeres en el ámbito jurisdiccional, por lo que habrá paridad en la Suprema Corte de Justicia. Esto sin duda permitirá un cambio de paradigmas. Mujeres en el poder con poder. Para cambiar realidades, con el poder de transformar y construir desde una perspectiva diferente. No quiero dejar de mencionar que me enorgullece ser parte de Acción Nacional, mi partido en donde hemos sido pioneros en lo que respecta al pleno ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. En congruencia con nuestra historia y como parte de nuestros principios, le hemos apostado a la paridad de género, a la construcción de la igualdad sustantiva y al ejercicio de todos los derechos para todas las mujeres. En el PAN la paridad es convicción y es lucha permanente. Para Acción Nacional las mujeres no sólo deben estar presentes, sino deben ser centro y punto de partida. La lucha sigue, compañeras y compañeros. Aún tenemos muchas acciones por impulsar hasta alcanzar la igualdad sustantiva. Es necesario continuar con esta sinergia para lograr más avances significativos en esta materia. Hoy tenemos que mirar hacia adelante para que la paridad de género se materialice en la legislación secundaria. Y por eso les digo que ahí estará Acción Nacional para modificar las más de 30 leyes que se deben adecuar en el Congreso de la Unión y en los congresos locales. Con gran emoción les digo hoy a las niñas y a los jóvenes de México que podrán ocupar cargos de decisión, podrán ser agentes de cambio para lograr el bien común. No se detengan, grandes retos nos esperan. Ahora impulsaremos ya no sólo de que más mujeres lleguen a la política, sino también mayor participación de las mujeres indígenas, de las mujeres jóvenes, mayores mujeres provenientes en zonas rurales, porque esto coayuvará a hacer una mejor democracia. Porque la presencia equilibrada de hombres y mujeres permite un avance real y contribuye a eliminar desigualdades. Concluyo con una frase de Michelle Bachelet, los temas de mujeres, como les gusta llamarlos a algunos, no son sólo temas de mujeres, son asuntos que harán mejor a nuestras democracias y a la marcha de nuestros países. Es cuanto.